El fútbol mundial se encuentra indignado a causa del penoso comportamiento de fanáticos del club francés Niza, quienes en el partido que sostuvieron frente al San Etienne, realizaron un despreciable cántico contra Emiliano Sala. Es un argentino que no nada bien, Emiliano bajo el agua, Emiliano bajo el agua, fue el canto que entonaron los ultras en referencia al accidente en el que perdió la vida el exfutbolista. Tras lo anterior, la directiva del Niza envió un comunicado en el que condena en los términos más enérgicos la canción sobre Emiliano Sala, escuchada el miércoles por la noche en el Allianz Riviera. El club no reconoce sus valores ni los de toda la familia rojinegro en esta impensable y abyecta provocación de una minoría de sus seguidores. Niza envía su apoyo a la familia y seres queridos de Emiliano Sala. Sala falleció en un accidente aéreo en 2019 en el Canal de la Mancha, en un vuelo de Nantes a Cardiff, donde estaba a punto de firmar el contrato con su nuevo equipo. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!